Quiero que consiga los mejores servicios meteorológicos que puede encontrar en Sao Paulo Y después que se desplace a las zonas cafetaleras más importantes en Brasil Usted va a ser el encargado de darme la señal para que yo me mueva en la bolsa, ¿no entiende? Pues, creo que sí, licenciado Tiene que estar al pendiente de las lluvias ¿Lluvias? Quiero saber cómo y cuándo y en dónde llueve y con qué intensidad Lluvias Bueno, con todo respeto, señor ¿No cree que toda la gente que juega en la bolsa ha tomado ya esta misma precaución? Dígalo, Rafael Lo que está pensando, dígalo Dígalo ya Pues, yo creo que está arriesgando el dinero que le van a pagar por la tostadora Pero si pierdo No voy a ser yo quien lo pague Voy a jugar a nombre del cafetalero Recuerde que el responsable del cafetalero por el momento es mi primo Diego Si algo malo sucede Él tendrá que pagar Qué bien me cae usted, licenciado Usted también Entonces, usted me necesita en Brasil Así es ¿Cuándo quiere que salga para allá? Mañana mismo Mañana mismo, necesito recibir sus informes a partir de la próxima semana Ya cuando empiece a trabajar de lleno Bueno, nada más una cosa, licenciado Sí ¿Qué va a hacer para que su primo o don Juan Francisco No se den cuenta de sus movimientos en la bolsa? Por eso no se preocupe, Rafael Mi papá tiene prohibido acercarse a la bolsa Y Diego, pues, no sabe jugar a la bolsa No tiene la menor idea de lo que le puede pasar ¿Y qué? ¿Como para cuándo estaremos vendiendo el café gourmet del señor Sánchez Herrano? Pues, ya están a punto, Juancho, de hacer la presentación Yo espero que este mismo mes empiecen a salir pedidos Pues, se las sacó usted, si, de veras A eso del café gourmet No cualquiera le sabe, amigo Déjeme darle un consejo, mire Con lo que le pague el señor Sánchez Herrano Consíguese una finquita, ¿verdad? ¿Usted qué le sabe a eso del café? Búsquenle el modo y... Y vea Sí, 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 sí Eso... Estaba pensando, Juancho Bueno, ¿en qué? ¿Para qué soy bueno? Porque nomás me dijeron que usted me mandó a llamar Pero no me dijeron para qué Mira, Juancho Necesito pedirte un favor El que usted quiera, güero Nomás dígame a quién hay que matar ¿Eh? ¿Qué pasó, güero? Mira nomás Hasta descolorido se puso Usted anda mal, ¿verdad? Se ve como espantado Juancho Mira, necesito que... Que vayas a buscar a Matilde ¿Qué es Sir Jerem? Está bromeando ¿A poco es en serio? ¿Quiere que vaya por Matilde? Pues no, que ya vean tronado Espérate, Juancho Mira Lo único que quiero es que la busques Para... Para hablar con ella Y... Que le preguntes por su tío Manuel No, pues me quedé igual Sir Jerem O sea, nomás Quiere que le vaya a preguntar Por un Manuel y ya Nada más dime Si puedes ir o no, Juancho No, no No me estés dando rollos No, pues de poder Si puedo, amigo Pero... Nomás le voy a preguntar Cómo está el tío y ya No, no, Juancho Mira Trata de... De sacarle toda la información Que puedas Todo lo que te pueda dar Necesito Necesito saber En dónde está don Manuel Urgentemente No, no, no A ver, espérese Espérese El día me está haciendo bolas, amigo A mí explíqueme las cosas como son ¿De qué se trata o qué? Te voy a contar La verdad, Juancho Achis, achis, achis Esto me sonó como Que no me va a gustar Lo que voy a oír, amigo A ver Vamos a meternos esto primero Para agarrar valor, ¿verdad? Bueno Vamos a ver En qué bronca se está metido, amigo Nosotras con semejantes broncas Y mi suegrita haciéndose cosas Con los doctores Qué ridícula Con la edad que tiene Ya quisiera ver la cara que ponga Cuando ella sepa Que también fue excluida del evento Pues según se no es La primera vez Que el consejo organiza un evento Y manda las invitaciones Solo para los señores Pero es que se trata Del café de mi hermano Claro Es que Hasta a ti te excluyeron, Diana Eso A la única que invitaron De nosotras fue a la abuela Seguramente porque Se trata de un asunto de negocios Ella misma nos lo dijo Todavía la llaman Para pedir su consejo Señora ¿Se le ofrece algo más? Sí Que te quedes al pendiente del bebé Por favor, Rocío Sí En todo esto Hay algo que por lo visto Ni siquiera hemos considerado Si queremos ir al coctel Nadie nos lo puede impedir No nos pueden prohibir la entrada Porque vamos acompañando A nuestros maridos Lo más conveniente Es que lo manejáramos Con discreción ¿Por qué? Porque seguramente Ya todo el mundo Se enteró del incidente Del consejo Y estarán esperando Que aparezcamos Para hacer algún tipo De comentario Entonces, según tú ¿Qué? Lo mejor es que nos quedemos aquí Cruzadas de brazos Mientras la recolectora Se burla de nosotros No, no, no No, por favor, Berenice Yo también estoy muy enojada Pero es que sí Tenemos que recordar El regaño de la abuela Tenemos que esperar Un tiempo prudente Para recuperar La confianza de la familia Y más que nada Su apoyo Mira, por esta vez Nos conviene hacernos a un lado No, Rianita Yo dije discreción No renuncia Yo creo que no te has dado cuenta De la importancia Que tiene precisamente Esta invitación Sobre todo Si sabemos quién Está organizando el evento Lo que pasa Es que estoy segura De que la paloma Nos está sacando A propósito De la lista de invitados ¿Cómo lo sabes? ¿Has hablado con algunas De las esposas De los exportadores? Ah, no te preocupes Empezamos a llamar No, no se preocupen Yo lo hago Estoy segura Que ellas Sí están invitadas Debemos tener Todo listo Para cuando llegue Ese agente ¿Quieres que Prepararemos Algo? Claro que sí Mira La idea es hacer Un recorrido Por los cafetales Después por la trilladora Y al final regresamos A la hacienda A hacer la degustación Esa parte La dejo en tus manos Tú tienes que guiar A esta gente Durante la acatación De acuerdo Te oigo raro ¿Pasó algo? No, no, no Diego En verdad Todo está muy bien Oye ¿Tú llegas antes O vienes con el grupo Que llega? No Yo llego antes Yo pensaba irme El mismo viernes Después del coctel De bienvenida Muy bien ¿Y Va a venir Mucha gente? Pues los compradores Algunos de los empleados Del consejo Entre ellos El gerente De relaciones públicas El jefe de Paloma Y ¿Pero y ella No viene? Creo que no Ella fue Quien organizó La visita Pero Tiene mucho trabajo Organizando maldades Contra las mujeres De la familia Pero ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Maldades? ¿Por qué?